Las noticias más importantes de este 6 de octubre, a continuación en Noticiero LPG. Si vemos el número de personas desplazadas en este periodo, en estos seis meses, en comparación con el del año pasado, probablemente estamos hablando de una tendencia bastante similar. O sea, están más abajo de lo que estuvieron en 2018, 17, pero se mantienen bastante similar al año pasado. La directora de monitoreo de derechos humanos de Cristo Sal, Rina Monti, detalló que de 255 casos de desplazamientos forzados, un 71% de estos son provocados por las pandillas. Hemos encontrado casos de personas que se han desplazado porque les están cobrando la extorsión atrasada. Entonces son por lo menos 5, 4, 5 meses de extorsión que no la estuvieron pagando, entonces ahora tienen que pagar lo acumulado. También hemos recibido otros casos de familias que señalan que las pandillas les han culpabilizado de que ellos hicieron una llamada anónima, por ejemplo, y que por la llamada anónima han capturado a un pandillero de la zona. La organización aclara que no todos los casos han ocurrido en los siete meses de régimen, pero las familias no han logrado ser reubicadas en otras zonas del país, a pesar de que las medidas del gobierno supondrían mayor seguridad. Las cifras de Cristosal también destacan el aumento en 2022 del 1,2% al 5,7% en los desplazamientos causados por policías. La organización aseguró que han detectado que algunos agentes están pidiendo una cuota a cambio de no llevarse preso a alguien de la familia en el marco del régimen de excepción. San Salvador podría contar con un metrocable que conecte el boquerón y los planes de renderos con el área metropolitana. Esto de acuerdo con lo anunciado por el Ministerio de Obras Públicas, MOC. En total serían dos líneas de metrocable con más de seis kilómetros cada una, capaces de movilizar hasta 5.000 pasajeros por hora. El titular del MOC, Romeo Rodríguez, explicó que el proyecto de transporte masivo aún está en estudio, pero de llevarse a cabo, este sería ejecutado en mediano y largo plazo después de la construcción del tren del Pacífico. Los habitantes de los planes de renderos se mantienen a la expectativa de la obra, debido a que nadie les ha brindado mayor información de las zonas intervenidas y las posibles afectaciones que ellos puedan tener. La Asamblea Legislativa aprobó con dispensa de trámite reformas al presupuesto 2022 para hacer refuerzos a diferentes instituciones del Estado, provenientes de supuestos excedentes de la recaudación tributaria en el país. En total serían 56 millones de dólares repartidos entre ocho instituciones. El Ministerio de Economía se lleva la mayor parte de la distribución con 35 millones, mientras que para el ramo de seguridad serían 16 millones repartidos en partes iguales entre Defensa y el Ministerio de Seguridad. La oposición cuestionó los refuerzos desde el hecho de la falta de rendición de cuentas que el gobierno hace de fondos públicos y que lo incorporado responde a gasto corriente. La potencial Tormenta Tropical 13 se formó este jueves 6 de octubre en el sureste del Caribe y puede fortalecerse durante el fin de semana hasta convertirse en huracán frente a las costas de Nicaragua, advirtió el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Los pronósticos apuntan que la interacción con tierra firme pueda obstaculizar el desarrollo del mismo en las próximas 24 horas, pero existe un 90% de probabilidades que se intensifique por las condiciones ambientales de la época. Por el momento, sus vientos máximos sostenidos son de 55 y 35 kilómetros por hora, con la proyección de que el viernes por la mañana se vuelva a través del suroeste del Mar Caribe y se acercará el domingo a la costa de Nicaragua, posiblemente convertido en huracán. Gracias por haberse informado con nosotros. Les esperamos mañana.